Tanto gusto llevo en el baby En el party todos los ojos en mí ¿Qué puedo hacer? ¿Se siente bien? La muñeca no habrá risas Cristal en mi corazón El mundo gira a mi alrededor ¿Qué puedo hacer? Todo está bien Pero me acuerdo de ti Todo me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Todo me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Siento que estoy tocando el cielo Tengo todos los ojos en mí Pero sin ti me siento lonely Lonely La noche tan loca Yo bailo en la copa El party, la luta Pero yo tomo de ti La noche tan loca Yo bailo en la copa El party, la luta Pero me acuerdo de ti Todo me acuerdo de ti Todo me acuerdo de ti Todo me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti No sé si no No sé si no El party, la luta